Música Todas las niñas en La Habana Amanecieron con fiebre Que vayan hula hula Dándole, dándole a la cintura Hula 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 Tu hija la mía, la hija de él Y la hija de Mercedes Viento se baila allá en la luna Hasta las niñas desde su cuna Viento se baila allá en la luna Hasta las niñas desde su cuna Hula 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 h Si mueve la cintura de esta forma de comunar Con ese movimiento nadie te puede parar Nadie, nadie, nadie te puede parar Oye, no me digas nada, Nacho, que hasta mi hija está bailando la ula Muchachos, si hasta la mía tiene tremenda furia con eso Muéstrame cómo se baila Muéstrame mi chula, que la vez que se baila Muéstrame otra vez que yo quiero bailar también No quiero bailar contigo, no quiero bailar con todas El baile de luna a una es un baile que sofoca Fíjate bien, fíjate bien, fíjalo Acá, ahora repítelo con la i Con la u, con la u, con la u, con la u, con la u Pero mira, repítelo con la o Con la u, con la u, con la u, con la u ¡Pero dímelo con la E! ¡Una, una, una E!